Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer yogur en la Ninja Foodie. Queda delicioso y no tendrás que comprarlo nunca más. Únicamente necesitaremos leche entera y un botecito pequeño de yogur de unos 100 gramos que puede ser yogur natural común o griego como este. Usaré este botecito pequeño de 125 gramos. Agregamos la leche. Yo usaré todo el galón de leche entera, casi 4 litros. Y encendemos la olla. Deslizaremos la perilla hasta encontrar que se despliega una lista con la opción de yogur, que en automático nos dará el tiempo de 8 horas. Presionamos el botón de iniciar. Cuando haya alcanzado la temperatura óptima te avisará con un pitido. En la pantalla aparecerá la leyenda Add and Stew, que significa que agregues y mezcles o revuelvas. En este paso la olla hervirá la leche y luego dejará que se enfríe hasta tener la temperatura adecuada para preparar el fermento. Tardará aproximadamente unas 6 horas. Es momento de poner el yogur. Agregaremos 3 cucharadas copeteadas, o lo que es lo mismo, entre 100 y 120 gramos de yogur. Como te dije, puedes usar el yogur de tu preferencia y no es necesario que sea tipo griego como este. Puede ser yogur natural. Lo puse en cucharadas para que veas que no es necesario medirlo. Ahora mezclamos muy bien. Te recomiendo usar una palita de madera para enrollar tu olla. Una vez añadiendo el yogur, cerramos la olla y presionamos el botón Start. Comenzará la cuenta regresiva de 8 horas con la abreviación en la pantalla FER de fermentar. Solo la primera vez tendrás que usar un yogur comprado. Las demás veces guarda un poco del yogur que preparaste para usar en la preparación siguiente de tu nuevo yogur. Está listo. Si pongo la pala de madera en el centro, se detendrá por la espesura de nuestro yogur. Ahora vacíalo en frascos o botes perfectamente limpios y refrigéralo. Después de unas horas refrigerado, podrás prepararlo como más te guste. Agrega miel, fruta, canela, cereales, etc. También puedes usarlo para hacer licuados. Agrega miel, fruta, canela, cereales, etc. ¡Gracias! Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video. Por favor no olvides dejar tu like y compartir.